Justicia, dicen, ¿cuáles son los casos, según ellos, que han prevalecido este año por allá? Mire, señores, residentes en el sector de Vista al Valle, a la espera de la terminación de sus calles, realizan caminata en San Francisco de Macorís en contra de la violencia. Estas informaciones y otras serán ampliadas al regreso. Acomódese, ya inició la fuerza informativa, sobre todo. Gracias por continuar con nosotros en su fuerza informativa, sobre todo. Bendecido de Dios, del Todopoderoso, que nos permite llegar hasta cada uno de sus hogares en este lunes y como siempre, deseándole a todos y a todas buen provecho, decirle que si el plato, el pan de cada día, no ha llegado a su hogar, en las próximas horas llegará, algo llega a su mesa, Dios a nadie le falta. Aquí estamos, señores, luego de que en el día de ayer, Telenor, ¿verdad?, la familia Telenor estuvo compartiendo en nuestra gran fiesta de fin de año, como siempre, la empresa ha caracterizado, gratifica el esfuerzo de cada uno de los colaboradores que conformamos esta empresa y ayer fue un momento, ¿verdad?, especial para ello, para compartir con buena música, con un buen ambiente y, sobre todo, compartir también con nuestros ejecutivos ayer. Luego, en lo adelante, estaremos presentándole las imágenes y usted podrá disfrutar la fiesta completa también por nuestros canales, de verdad, hay un proceso ahora de organizar algunas cositas, pero luego podrán disfrutar la fiesta del año de todos los nordestanos, con agrupaciones artísticas de gran calidad a nivel local y nacional. Así que, qué linda y qué bien nos sentimos en el día de ayer de compartir con la familia Telenor en nuestra fiesta de fin de año, qué bueno. Miren, señores, comenzando ya con las noticias en el ámbito internacional, López Obrador se juramenta como presidente de México. Andrés Manuel López Obrador juró el pasado sábado como presidente de México para el periodo 2018-2024. Será el primer mandatario izquierdista en décadas. Durante su campaña, el ahora presidente de México prometió combatir la pobreza, acabar con los privilegios de las clases políticas, terminar con la corrupción y la violencia ligada al crimen organizado. Todo parece ser un cuento de hadas, pero bueno. Vamos a ver porque son las ideologías que este hombre ha expresado. Escuchemos entonces al nuevo presidente de México. ¡Adelante! Iniciamos hoy la cuarta transformación política de México. Puede parecer pretencioso o exagerado, pero hoy no solo inicia un nuevo gobierno, hoy comienza un cambio de régimen político. Ahí vemos parte del discurso pronunciado por el presidente de México, López Obrador, este hombre que ha venido con una ideología a México, a México sobre todo, que le podría costar, pero ojalá y sea así para el bienestar de todos los mexicanos, de los mexicanos pobres, de los mexicanos que necesitan un mejor nivel de vida. Y a propósito de los grandes cambios que este hombre ha anunciado en esa nación, uno de ellos es vender los aviones y los helicópteros que transportaban a los funcionarios. Así que el presidente mexicano, repito, el presidente mexicano dice que venderán los helicópteros y los aviones donde eran transportados con privilegios esos funcionarios. En un vuelo, justamente, en el vuelo ahí, vamos a ver lo que dice el presidente de México. ¡Adelante! ...porque se va a acabar la corrupción en México, ya no van a haber lujos en el gobierno, no puede haber gobierno muy rico con pueblo pobre, vamos a tomar a cabo una política de austeridad, por eso se van a vender los aviones, los helicópteros que se utilizaban para transportar a los altos funcionarios públicos. Ya no va a haber avión presidencial. Vamos a viajar como lo hacen todos los ciudadanos. El avión es de línea comercial, no hay ningún problema, está bastante comunicado en nuestro país y podemos llegar en todas partes. Y ahí está, qué bueno, señores. Son parte de las... Estamos en vivo, ¿verdad? Parte de las nuevas medidas que tomará el presidente mexicano. Qué interesante que esto sea así, ojalá y que en realidad se ejecute. Les decía al principio, suena como un cuento de hadas, y más en un país donde justamente se habla mucho de la vinculación, sobre todo del narcotráfico, con presidentes, de los grandes narcos, de corrupción, de peligro, de muchos intereses. Y ojalá y que todo pueda salirle, como ha dicho este hombre, porque es un sueño para México, no solo para México, sino para muchos países de que llegue un presidente de la magnitud con esos ideales como López Obrador. Miren, señores, continúan los violentos enfrentamientos en París por la alza de combustibles. Duros enfrentamientos entre fuerzas de seguridad y manifestantes continuaron el fin de semana en los campos elíseos de París contra el gobierno del presidente Emmanuel Macron. Los manifestantes tomaron las calles de París y se concentraron en el arco del triunfo. Ahí está. Centenares de personas han sido apresadas y decenas de policías, periodistas y manifestantes han resultado heridos. Por su parte, el presidente de Francia dijo que no aceptará violencia en ese país. Escuchemos a Emmanuel Macron. Adelante. Lo que pasó hoy en París no tiene nada que ver con la expresión pacífica de un enojo legítimo. Ninguna causa justifica que las fuerzas del orden sean atacadas, que comercios sean saqueados, que se amenace a transeúntes o a periodistas, que se ensucie el arco del triunfo. Los culpables de esta violencia no quieren cambios, no quieren mejorar nada, quieren el caos. Ahí está el presidente de Francia al momento de hablar, ¿verdad?, sobre lo que está ocurriendo por allá. Mire, señores, el precandidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Amarante Baré, aspirante a presidente de la República Dominicana, dice que Leónel representa el pasado y la historia de la República Dominicana. Medio de este acto, de su proyecto presidencial, Amarante Baré se pronuncia de la siguiente manera. Adelante. No hay que perderse a la gente. Arriesgarse de la gente es lo que hace que la gente se aleje de la política. Leónel dice que va camino a los dos millones de firmas o formularios. Ya lo hemos dicho y quiero repetirlo. No importa cuántos millones de firmas tengan, porque a pesar de ellas tendrán que comprender que ellas son parte de la historia. Son el pasado. Las elecciones se ganan con votos. No confirman. No confirman. Bueno, ahí están las declaraciones de Amarante Baré. Leónel representa el pasado. Forma parte de la historia de República Dominicana. Comenzó ya la campaña sucia. Caramba. Organizaciones rechazan el Pacto Mundial para la Migración. Dirigentes de distintas organizaciones políticas rechazaron en la República Dominicana firme el Pacto Mundial para la Migración que propone la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Dicho pacto se firmará el próximo 10 y 11 de diciembre en Marruecos, en el cual se detalla 23 puntos que tratan temas como la prevención de la trata de personas a causa de la migración, la gestión de fronteras más segura, la eliminación de la discriminación y la promoción de las transferencias de remesas más rápida, seguras y baratas, al igual que la mejora de la protección consular, el empoderamiento de los migrantes para que sean incluidos como parte de la sociedad, solo utilizar la detención migratoria como medida de último recurso, el salvaguardar vidas y establecer esfuerzos internacionales coordinados sobre migrantes desaparecidos. Así que vamos a ver entonces qué le parece a estos ciudadanos dominicanos. Adelante. Nuestra recomendación es sencillamente que no se firme ese pacto y que si se quiere se pueda discutir en atención al interés nacional de la República Dominicana. Los intereses del país nuestros ahora en este momento tienen que ser que tengamos cero indocumentados, que sean los dominicanos que estén aquí, que no podemos nosotros como lo hemos dicho en reiteradas ocasiones que la comunidad internacional tiene que apoyar Haití no República Dominicana. El pacto aunque pareciera no ser vinculante para la República Dominicana contiene una serie de acuerdos o medidas que nosotros no podemos cumplir y si sabemos que no la podemos cumplir desde ya ¿para qué firmarlo? para que no demanden en tribunales internacionales para que no condenen sabiendo nosotros que tenemos una masa migratoria importante como es la haitiana en República Dominicana. Y eso es precisamente lo que va en contra de nuestros intereses fundamentales. Nosotros debemos abogar por una solución internacional a los problemas de Haití en Haití no aceptar la fórmula que se viene imponiendo de una solución dominicana al problema haitiano. El presidente no debe firmar esto porque estaríamos violando la propia ley de inmigración no tiene conocimiento el Congreso Nacional y sobre todo la soberanía nacional que lo someta a un plebiscito a un referendo y el pueblo va a decir 100% que desde el partido dominicano por el cambio hacemos un llamado a todas las fuerzas vivas de la nación movimientos cívicos populares patrióticos comunitarios a unirse para rechazar el pacto migratorio propuesto por la organización de las Naciones Unidas por lo que demandamos al Poder Ejecutivo a que no ratifique y al Congreso dominicano a no validar dicho acuerdo por considerar que pondría en peligro nuestra soberanía nacional bueno señores ahí está principalmente las declaraciones de parte de la clase política de nuestro país quien manda a rechazar que se firme ese pacto mundial para la migración que según ellos perjudicaría a República Dominicana y sobre todo ya por la vinculación y el tema haitiano bueno miren señores vamos al whatsapp para ver quienes están activos a esta hora del día con nosotros aquí nos escribe Juan Herrera desde la joya nos dice buenas tardes Blady es para dar gracias a Dios por el nacimiento en la madrugada de hoy de mi nieta Lilianni Rosario Herrera y a mi hija Liliana Herrera por haberme dado mi tercer nieto de Juan Herrera Dios bendiga esa hermosa criatura que ha llegado a este mundo que Dios derrame sobre todo en lo adelante mucha salud sobre ella que bien miren bueno vamos a ver aquí nos dice el 40 y bueno 34 33 buenas tardes gracias a todos ustedes por recibirme en su país darme la oportunidad de pertenecer a la familia Telenor éxitos para todos es nuestro amigo Israel es un joven venezolano inquieto muy eh 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 entregado a su trabajo y que ha llegado a este país de República Dominicana al igual que otros venezolanos buscando nuevos horizontes nuevas oportunidades y ha encontrado aquí en Telenor el espacio para hacerlo ha recibido verdad eh valga la redundancia el apoyo el respaldo de la familia Telenor de los hermanos Vargas los altos ejecutivos que le han dado el espacio para que así sea para que crezca para que este país eh le sirva de plataforma y por qué no que su familia también pueda venir nosotros abrir los brazos para que ese venezolano al igual que otro pueda levantarse debido a las condiciones que todos conocemos por la que está atravesando esa nación así que bienvenido sea hermano Israel a República Dominicana bienvenido sea a esta familia Telenor que bueno miren señores este fin de semana en Pimentel municipio de Pimentel fue encontrado muerto el regidor Leandro Acosta así que Leandro Acosta mejor conocido como Lea ahí está este hombre eh encontrado muerto repito en la residencia de sus padres en el municipio de Pimentel hay que decir que el concejal eh residía en la calle Independencia en el sector Guava abajo del referido municipio se descarta hasta el momento eh hecho de de crimen de suicidio pues según los reportes que tenemos hasta el momento se trató de una muerte natural parecer un infarto como se conoce algo por el estilo esto ha mantenido en duelo a la clase política de Pimentel principalmente a los peledeístas y a los amigos regidores por allá en ese cabildo así que repito murió encontrado muerto en casa de sus padres este fin de semana el concejal el regidor Leandro Acosta muy lamentable como lamentable también es esto que veremos a continuación señores miren este fin de semana este pasado fin de semana se realizaban en Salcedo las elecciones para elegir el nuevo presidente de la asociación de estudiantes universitarios y miren increíble señores increíble el momento en que las imágenes muestran una tremenda balacera en medio de estas elecciones estudiantiles por ahí en Salcedo donde participaban como candidatos la joven Stephanie González candidata del partido de la liberación dominicana y supuestamente con el auspicio de Jaime David Fernández Mirabal también participó José Atenuende por parte ya de la tendencia del PRM y también Máximo de la cruz del PLD quien obtuvo la victoria por dos puntos debido a lo lo tensa que fue esas elecciones estudiantiles señores vamos a ver en principio y escuchemos el audio ambiental de la balacera que se produjo por allá vamos a escuchar adelante yo sorprendense no me dicen nada y los otros no están presos ahí está lo vivido lo que ocurrió este fin de semana repito en Salcedo escuchemos una vez más adelante así estuvo este fin de semana en medio en que se realizaban las elecciones para elegir el presidente de la asociación de estudiantes universitarios de Salcedo y ya ustedes ven como eso terminó increíble miren señores ya ha entrado diciembre época navideña flujo de dinero de movimiento de comercio de compartir bueno del comercio vamos a ver lo que nos dice el presidente de la asociación de comerciantes mayoristas de la provincia de Duarte Rafaelito Soriano a propósito de que ya entró diciembre ya estamos en plena época navideña y que espere el comercio del nordeste adelante siempre es una costumbre que para diciembre se espera la época más esperada del año la época más alegre en la que la familia convive en confraternidad y para el comercio siempre estamos pues inmersos en lo que es la actividad comercial que es un poco más fluida que con respecto al resto del año entonces nosotros pues siempre nos preparamos los comerciantes siempre pues preparan sus inventarios para poderle ofrecer a las personas el mejor servicio pero también los mejores productos y así también pues nosotros pues los almacenes y nuestros depósitos pues lo abastecemos de mercancía para que lleguen de manera fresca a cada uno de los consumidores o sea que el comercio en sentido general está esperando de que las ventas se incrementen considerablemente para este mes y así nosotros poder desarrollar con fluidez lo que es la dinámica del negocio para esta época navideña ahí está el joven Rafael Soriano hijo Rafaelito al momento de ofrecernos la información decirnos verdad lo que espera el comercio mayorista la asociación de comerciantes mayorista para esta época del año la época de navidad del otro lado vendedores del mercado municipal denuncian inseguridad en esa plaza pública de ventas así que los vendedores externan su preocupación ante la realidad que viven por la falta de seguridad y las condiciones específicamente del mercado increíble ya de estar talado agotado su nivel de vida este de utilidad ese mercado aquí en San Francisco de Macorís vamos a ver que dicen ellos adelante bueno en primer lugar la necesidad de que se necesita que que tiene que haber una una seguridad una seguridad una responsabilidad vertical de hecho siempre viven haciendo diversos robitos por aquí ¿me entiendes? porque estamos a la distemperie aquí no hay nada ni cinco centavos esto está malo por todo esto está de tiro aquí no hay un peso esto se acabó todo esto no hay nada yo todavía no me he venido aquí no hay seguridad tampoco aquí no hay sereno aquí no hay de nada no hay seguridad aquí de nada porque a mí me han llevado los teóticos más de cinco veces la pailita la administración eso no hay ni que hablar uno nada más tiene que mirar para allá arriba para que usted vea cómo está eso que no hay un solo boquete nada más y la seguridad aquí siempre se vive robando en todas partes aquí siempre está bien eso la gente tiene un poquito de miedo porque no hay donde parquearse nada de eso no tiene donde dejar su vehículo como motor y todo eso y se están robando muchos motores ahí en la castilla ahí en el frente ah las filtraciones no mi amor imagínate son media hora eso hace tiempo que está las filtraciones claro que sí los robos no gracias a dios hace mucho tú sabes que no hay robo hasta ahora uno no tiene aquí apoyo de nada aquí dentro del mercado y andan haciendo y deshaciendo aquí dentro claro que sí llueve afuera y de campo adentro que aquí no se ha corregido nada todavía de las filtraciones preocupante y hay que buscarle una solución rápida sobre todo la infraestructura de ese mercado nuestro increíble señores ya se agotó el mercado bien vamos al whatsapp señor director urgentemente nos dice por aquí juliana desde la joya envía esta foto y nos dice nos envía la foto saludos para mis hijas frangeli joseilis de parte julijoseilis de parte de más de su madre juliana y todo lo que están en sintonía bendiciones para las tres ahí está que linda dios la bendiga wilton gómez de este madeja nos envía una linda postal de feliz día que bien gracias de wilton pasamos al terminal 1103 donde nos envía esta foto este perrito verdad nos dicen por aquí buenos días por favor poner la foto de mi perro que se me perdió es un hawkish siberiano de nuevo ahí está y el teléfono vamos a ofrecerlo de nuevo llamar a los teléfonos o al teléfono 829 975 0042 ahí está será gratificada la persona nos envían la foto por aquí del perro muy bien mire señores dirigentes de la zona norte anuncian paro se oponen al funcionamiento de la envasadora de gas por allá vamos a ver lo que dice el presidente de la junta de vecinos y lo que dice también pedro jacobo dirigente por allá en el sector de altagracia adelante nosotros siempre estamos en contra de esa planta de gas por lo que pasó no ni por la compañía sino por lo que pasó así que nosotros le soltamos al pueblo de San Francisco de Macorí que nos sigan apoyando estos sectores decidimos después hay todos los pasos necesarios hay ver la dejadez de las autoridades y hay ver también la burla que esa gente de la planta de gas con dinero dándole a personas y hasta vehículos le brindaron a la comunidad a alguna gente de la comunidad ahí se ve como que ellos no tenían aval para ponerla porque ellos ya no tenían aval para ponerla no tenían que estar dando todo eso así que nosotros sigamos firmes estamos firmes este miércoles jueves miércoles y jueves estos sectores van a estar en juega en esta comunidad de Cuesta Blanca hay otros compañeros que ya comenzan a llamar y apoyarnos y esperamos que todos los grupos que pertenecemos también nos den nuestro apoyo porque es algo justo yo como vocero de Bloque Cuesta Blanca nosotros hacemos un llamado a la zona norte de San Francisco de Macorís que nosotros tenemos paro miércoles y jueves porque las autoridades de San Francisco de Macorís nos han quedado mal pero muy mal nosotros estamos luchando con una planta de gas que tuvo un incidente ya pasado donde al niño al señor mayor que todavía tienen ese recuerdo ¿por qué? porque andan todavía con brazos torcidos y todavía andan en silla de ruedas nosotros vía a la decepción que nos llevamos con estas autoridades nosotros hagamos un llamado y no descartamos de que se una en San Francisco de Macorís y otras zonas de nuestro grupo también que están afiliados miércoles y jueves paro en el sector de la Altagracia en rechazo a la reapertura de la planta de gas ¿qué nos dice la principal autoridad del municipio de San Francisco de Macorís el alcalde Alex Tías sobre ese llamado a huelga por parte de esos dirigentes? vamos a ver entonces el parecer del alcalde de San Francisco adelante nosotros hemos dicho que la planta no va a abrir no porque está ilegal porque no está ilegal el estado dominicano le dio una licencia hace 20 25 años sino porque ellos se han convertido en corruptores y han recibido se han llevado del chantaje de ese grupo y por eso nosotros no queremos que esa estación abra ahora bien nosotros intimamos esa estación a que cierre hasta que nos diga a quién fue que le dio las guaguas le dio las guaguas le dio los 30 le dio 50 mil le dio los 100 mil no porque no porque no tenga que estar abierta porque tiene 20 años y nosotros somos gente transparente entonces vamos a estar claros esos delincuentes que hoy hablan y van de que hacer huelga fueron los que recibieron la gran cantidad de dinero que hoy esa estación de combustible no se atreva a dar y va a tener siempre esos problemas porque porque temen tienen miedo donde está la guagua a que no se atreven a sacar la guagua ese señor que él sabe donde está dígale al señor Jacobo que diga donde está la guagua que la saque y se la entregue a esas personas que él es el que ha dirigido esa comunidad la ha atrasado por años esa comunidad la ha atrasado por años dígale que como él es líder de la comunidad y él recibió la guagua junto a un grupo verdad que la entregue y que digan esta y donde está y para quién porque ya la iglesia negó que no tiene no tiene ese vehículo usted sabe donde está la guagua no yo quiero que Jacobo y el grupo digan donde está y la presente sencillo y que dejemos estar queriendo presentar una cosa que nunca han sido morales nunca han tenido dignidad y todo aquí conoce conoce el currículum el pedigree de cada quien y lo vamos a sacar en su momento bueno ahí está Alex Díaz criticando a los organizadores de ese llamado huelga para los días miércoles y jueves en rechazo a la reapertura de la planta de gas miren señores y eres un joven apuñaladas aquí en San Francisco de Macorís se trata de José Carlos este joven lo hemos visto observado vendiendo algunas frutas vamos a escuchar adelante yo estaba comiendo comiendo fritura y él él quería que yo le diera 10 pesos obligados y yo le dije que yo no pude dar lo mío así y entonces él se puso a pelear con el hermano mío y yo lo desaparté y entonces él me agarró de espalda y me metió dos puñalas ahí al lado de Bravo con Ander Manuel en la fritura de Manuel yo yo vendo fruta en el mercado vendo moreno uno que concha aquí abajo que me ayudan porque yo no hago de nada yo no me metí con él fue el que me hizo eso con puñal de acero bueno ahí está este vendedor de frutas en las calles que dice que recibió mirenlo hay dos estocadas en el pecho señores está vivo de casualidad con esas dos puñaladas ese joven vamos a ver porque quisimos consultar a los abogados del palacio de justicia aquí en San Francisco de Macorís de cuáles son los casos que más han sido sonados en el palacio cuáles han sido los casos que más han sido debatidos entre los tribunales y qué dicen los abogados cuáles son los casos que más han llegado adelante para mí el 95% son violencia intrafamiliar y atraco esos son los temas del día tú te pones a ver los medios de televisión los medios de comunicación y nada más se habla de violencia y atraco que a fulano lo atracaron que se le metieron en la casa robo y atraco los casos de violencia intrafamiliar y los atracos bueno y también en materia de droga llegan muchos procesos esos son los tres tipos penales atracos y violencias entre actos de violencia delito contra la persona delito contra la persona y sustancia prohibida es lo que yo observo que más se trabaja con continuidad en los procesos penales aquí en San Francisco de Macorís llamando mucho la atención las agresiones sexuales los casos de atracos atracos violencia intrafamiliar han sido de los más que han llegado al Palacio de Justicia durante este año el 5280 nos dice Blady por favor felicítame en el búfalo a Josh Merlin que está de fiesta de cumpleaños de parte de Frank desde los Estados Unidos felicidades para él muy bien Octavio López Pedro Jacobo deja a esa gente trabajar tranquilo buen vago dice por aquí Octavio Pedro Pablo Almanzar dice Blady de último minuto en las Guaranas el síndico Joche Antonio se quiere quedar con la regalía de dos años y quiere pagar y no quiere pagar y también nuestra liquidación ese es bárbaro dicen por aquí caramba no hay tiempo para más gracias por haber estado con nosotros si el Todopoderoso lo permite estaremos aquí mañana a partir de las 12 del mediodía por este canal 8 de Telenor es que gracias a ustedes somos y seguiremos siendo la fuerza informativa sobre todo ah 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 Gracias por ver el video.